Dos noticias con las que hoy ha abierto su portada digital del diario El País. Empecemos, de hecho, con la noticia de apertura, con el titular de la izquierda. Los expertos coinciden en que la manifestación del 8M resultó marginal para la pandemia. Y añaden, los especialistas consideran que para la expansión del virus fue mucho más relevante el transporte público. ¿Por qué este titular es una completa desinformación, una completa manipulación al lector? Pues porque el debate jamás ha sido si las manifestaciones del 8 de marzo fueron específicamente muy relevantes a la hora de propagar la pandemia por todos los confines de las grandes ciudades españolas. No. La crítica que se dirige al gobierno es otra muy distinta. Lo que se le reprocha al gobierno es haber evitado tomar medidas de distanciamiento social hasta el 9 de marzo. Haberse esperado a que se celebraran las manifestaciones del 8 de marzo para empezar a reaccionar, para empezar a luchar contra el virus. Insisto, no es que las manifestaciones del 8 de marzo hayan transmitido el virus. No. De lo que se acusa al gobierno es de no haber suspendido eventos multitudinarios, de no haber cerrado las escuelas, de no haber cancelado servicios públicos no esenciales y, en consecuencia, de no haber enviado a sus casas a los empleados públicos que prestaban esos servicios públicos no fundamentales. De no haber instado a que las empresas implementaran el teletrabajo, de no haber suspendido el tráfico aéreo con China, con Italia y con otros países del mundo. De no haber instado a los ciudadanos a que permanecieran en sus casas, a que se confinaran voluntariamente. Se le acusa de no haber hecho todo eso hasta que pasara el 8 de marzo. Se le acusa, por tanto, de haber antepuesto la celebración del 8 de marzo a la vida y a la seguridad de los españoles por haber rehuido, por haber rechazado cualquier medida seria de distanciamiento social que habría evitado la propagación del virus, pero que, evidentemente, habría implicado la suspensión de las manifestaciones del 8 de marzo. De hecho, recordemos que en otro vídeo de este canal, que podréis encontrar en las pestañas, recogimos un estudio de FEDEA donde se ponía de manifiesto que si el confinamiento domiciliario se hubiese aplicado el 7 de marzo, es decir, una semana antes, no el 14 de marzo, cuando se decreta el estado de alarma, sino el 7 de marzo, antes del 8 de marzo, más del 60% de todos los contagios, y por tanto, al menos el 60% de todas las muertes, no se habrían producido. Por consiguiente, es evidente que haber retrasado hasta el 9 de marzo las medidas de distanciamiento social, tuvo una influencia gigantesca en convertir a España en uno de los países del mundo que peor ha gestionado, que peor ha capeado la crisis sanitaria del coronavirus. Sí hay que investigarlo. No es insensato plantear esta posibilidad. Al contrario, es un deber moral que tenemos con las miles de víctimas que se han producido desde entonces. Sin embargo, el diario El País, en lugar de plantear el debate en sus términos correctos, el 8 de marzo llevó al gobierno a retrasar las medidas de distanciamiento social, permitiendo que el virus penetrara muchísimo más por todos los rincones de la sociedad española de lo que habría penetrado en caso de que las medidas de distanciamiento social se hubiesen adoptado antes, lo que titula, con lo que titula, es que el 8 de marzo en sí mismo no fue relevante, no fue esencial para la transmisión del virus. Está intentando sustituir un debate, el importante, por otro debate, el accesorio, el irrelevante, para así exculpar al gobierno de la responsabilidad que sí puede tener en el primer irrelevante debate. Con una gran foto adjunta. En esta segunda noticia, en este segundo titular, lo que podemos leer es los 100.000 muertos de Estados Unidos. Así ha fracasado el país más poderoso del mundo. Y a continuación se añade el liderazgo errático de Trump, las alertas ignoradas durante meses y la falta de recursos han roto las costuras de una desdibujada potencia que roza ya la simbólica cifra letal de 100.000 fallecidos. Bien, sobre esta noticia, dos consideraciones. La primera es que sorprende que todos aquellos o gran parte de las personas que se escandalizaron cuando el diario El Mundo publicó una foto en portada sobre ataúdes que contenían fallecidos por el COVID-19 en España, todos los que se escandalizaron con esta foto, todos los que acusaron al mundo de estar haciendo amarillismo, de estar intentando crispar a la sociedad española con esas imágenes, ahora no digan nada con respecto a esta foto del diario El País. Parece que los ataúdes estadounidenses sí se pueden y sí se deben mostrar, pero los ataúdes españoles hay que ocultarlos, cuando, obviamente, uno debería tener más interés informativo en lo que le ha sucedido más cerca, no en aquello que le ha pasado más lejos. Y, por tanto, si ha habido una tragedia humanitaria en España, qué menos que intentar mostrarla para que los ciudadanos tomen verdadera conciencia del asunto. Pero parece que se ocultan, al menos desde ciertos medios de comunicación, las imágenes que ilustran, que muestran la tragedia que hemos vivido en España, porque a lo mejor no interesa que se tome conciencia de esa tragedia, y, en cambio, sí nos ilustran, a fotos de apertura gigantescas, la tragedia humanitaria que también se ha producido en Estados Unidos, porque, a lo mejor, lo que sí interesa es que tomemos conciencia de que Estados Unidos ha vivido una tragedia humanitaria olvidando que nosotros la hemos vivido. Esa es la primera consideración, pero es más interesante la segunda. Fijémonos en la dureza del titular y de la noticia, del cuerpo de la noticia. Los 100.000 muertos de Estados Unidos. Una cifra verdaderamente terrible, verdaderamente dramática, que son culpa, según uno puede desprender de la redacción de esta noticia, del liderazgo errático de Trump y de las alertas ignoradas durante meses. Bueno, hablar de 100.000 muertos en Estados Unidos, que es un país con más de 300 millones de habitantes, quizás sea no contextualizar suficientemente las cifras. Obviamente, 100.000 muertos es una tragedia absoluta, pero es mayor tragedia relativa que unos 30.000 muertos en España, un país con 47 millones de habitantes. Justamente para dimensionar la magnitud de estas cifras, las solemos expresar en muertos por millón de habitantes. Y si acudimos a los muertos por millón de habitantes, lo que observamos es que España, todavía, muy de lejos, es un país que ha sufrido una letalidad muy superior a la de Estados Unidos. Actualmente, los muertos por millón de habitantes en España, después de que Sanidad haya purgado las cifras para rebajarlas, siguen siendo de 580 fallecidos por millón de habitantes. En Estados Unidos acaban de superar los 300 fallecidos por millón de habitantes. Es decir, prácticamente España, con cifras trucadas por el Ministerio de Sanidad, tiene el doble de fallecidos por millón de habitantes que España. Bueno, pero ¿qué gestión califica el país como errática o como tragedia humanitaria? Que lo es, ¿eh? No estoy justificando la gestión de Trump. La gestión de Trump ha sido absolutamente calamitosa, horrible y acientífica. Pero no sólo la de Trump lo ha sido. Si Trump merece esos calificativos y los merece, ¿qué calificativos merece Sánchez con el doble de muertos por millón de habitantes? En realidad, más del doble de muertos, porque recordemos que no estamos contabilizando a los fallecidos en residencias. Únicamente estamos hablando de muertos en hospitales por COVID-19. ¿Cuándo va el país a dedicar un titular merecido, insisto, como el que ha dedicado a Trump, como el que ha dedicado a Estados Unidos, al gobierno de PSOE y de Podemos? ¿Es que acaso lo que interesa es cargar contra la gestión de Trump, que, repito, merece todas las cargas que se dirijan contra él en este asunto, y es culpar al mismo tiempo por omisión de titulares al gobierno de Sánchez? Si Trump lo ha hecho tan rematadamente mal por tener 300 muertos por millón de habitantes, ¿cómo lo habrá hecho Sánchez, como lo habrá hecho Iglesias, teniendo alrededor de 600 muertos por millón de habitantes? ¿De verdad la dirección del país considera que la gestión de Trump sí merece ese titular de apertura en el que se acusa al gobierno de Trump de gestión errática y de haber poco más que provocado 100.000 fallecidos en Estados Unidos, acompañando además ese titular con una foto de ataúdes, y que mientras Trump merece todo esto, el gobierno de Sánchez no merece absolutamente ningún reproche lejanamente similar al que se ha dirigido en plena portada del país contra Trump?